15 Récords Mundiales Más Raros en el Fútbol Existen una amplia variedad de formas en las que se puede ver y entender el fútbol, y sumado a que es una de las disciplinas más antiguas, da como resultado que a lo largo de los años siempre ha habido récords de todo tipo en donde futbolistas, queriendo o sin querer, se han hecho históricos por romperlos. En este video veremos algunos récords extraños e inusuales, así que si te interesa conocerlos, quédate hasta el final. 15. 71 años y más activo que nunca Cada vez es más común que los futbolistas prolonguen su longevidad en el fútbol, y es que las altas exigencias físicas hacen que estén mejor preparados, y por ende su rendimiento se extiende por mucho más tiempo. Tenemos ejemplos actuales como Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic o Gianluigi Buffon, pero te aseguramos que nada se compara al homenaje del club deportivo Guadalajara a Salvador Reyes Monteón, mejor conocido como Chava Reyes. Esta leyenda del Chivas, nacida en 1936, tuvo un redebut el 19 de enero de 2008 a la edad de 71 años. Se mantuvo 50 segundos en el terreno de juego, en donde hizo 3 toques para luego ser cambiado por el delantero Omar Bravo, quien posteriormente lo superaría como el máximo goleador en la historia de Chivas. Chava Reyes jugó 15 años con el Guadalajara, de 1952 a 1967, logrando 7 títulos de liga con la institución. Gracias a esto se convirtió en el futbolista más viejo en jugar un partido profesional, un hecho que sin duda se ve extremadamente difícil de superar. Número 14 El Loco Abreu Sebastián Abreu Gallo, conocido como el Loco Abreu, podríamos catalogarlo como icono del fútbol. Un hombre que gracias a su increíble personalidad y talento sobre el terreno de juego, se hizo de un hombre sin necesidad de pasar la mayoría de su carrera en el fútbol de élite. Porque, aunque pasó por equipos como River o la Real Sociedad, se le conoce más por sus buenas actuaciones con la camiseta uruguaya y por ser un verdadero trotamundo del deporte. El Loco ostenta el récord Guinness por ser el futbolista que más clubes ha representado. En total fueron 31 equipos en 26 años de carrera, lo que da como resultado un promedio de 1,19 temporadas por equipo. Una total locura. Comenzó su carrera en 1994 en Defensor Sporting con 18 años y finalizó su carrera en 2021 con el Sudamérica a la edad de 44 años, marcando 468 goles en 857 partidos. Y si hablamos del Loco, no podemos dejar pasar el penal a Lopanenka contra Ghana, el cual significó el pase a la semifinal de Uruguay en Sudáfrica 2010. Número 13. El rey de los cabezazos. Peter Crouch siempre ha sido un jugador particular, no solo por sus 2.01 metros de altura, sino también por ser uno de los máximos goleadores de la historia de la Premier League, teniendo una espectacular carrera en la que pasó por 8 equipos diferentes de Premier. Tiene 135 goles en esta competición, 135 de los cuales 51 son de cabeza. Sí, como lo escuchas, este gigante fue capaz de marcar más de 50 goles de cabeza, quitándole así la marca a Alan Scherrer, leyenda del Newcastle, que llegó a 46. Pero no te confundas, los que lo vieron jugar sabrán la calidad de este jugadorazo. No solo era un tipo alto con buen cabeceo, un hombre que se mantuvo más de 18 años en la élite no es convencional, jugando incluso para la selección de Inglaterra, en donde llegó a marcar 22 goles en 42 partidos. Se retiró jugando para el Burnley en el año 2019, marcando en toda su carrera como profesional más de 220 goles. Número 12. El jugador más pesado de la historia. Una historia fascinante es la de William Henry, mejor conocido como William Fulke o Fatty, el futbolista más pesado de toda la historia. Fatty fue un portero de liga inglesa de antaño, debutando en 1894 y retirándose en el año 1907. Es famoso por ser uno de los futbolistas profesionales más grandes, puesto que poseía una altura de 2,01 metros y un peso que llegó a estar entre 150 y 160 kilogramos al final de su carrera. Militó por Sheffield United, Chelsea y Bradford City, siendo uno de los mejores porteros del momento. Incluso logró disputar un partido con la selección de Inglaterra. Con el Sheffield ganó dos FA Cups, y fue una de las piezas claves para la obtención del primer y único título de la liga para este club. Se dice que gracias a él se incluyeron los recogepelotas en el fútbol, y es que por sus grandes proporciones se le hacía muy fácil buscar rápidamente los balones que estaban detrás de la portería. También fue el precursor de una regla, puesto que en la temporada 1905 a 1906, cuando jugaba para el Chelsea, logró tapar la friolera de 10 penales. El problema era que se adelantaba demasiado en estos, por lo que la Federación de Fútbol Inglesa reguló la distancia en la que los porteros podían estar. Sin duda, un gigante de suma importancia para el deporte. Número 11. La peor selección de la historia. Objetivamente hablando, no hay ningún tipo de duda que la peor selección en la historia del fútbol es San Marino. Una selección que desde su creación en 1986, solo ha conseguido ganar un partido, y fue uno amistoso ante el Leinstein en el año 2004. La selección alberga tres récords negativos y absolutos en la historia del fútbol internacional, 61 partidos consecutivos perdiendo, 61 partidos consecutivos recibiendo gol, y 63 partidos sin conseguir un empate. También comparte otro récord junto a la selección de Bangladesh, de 17 partidos sin marcar a domicilio, que fue roto contra Noruega el 11 de octubre de 2016, perdiendo por 4 a 1. El puesto más alto de la selección en el ranking FIFA, lo consiguió en septiembre de 1993, cuando se posicionó en el puesto número 118. Actualmente posee el puesto 211. En total han disputado 194 encuentros, 28 amistosos y 166 oficiales. Han ganado tan solo una vez, mantienen 9 empates y han perdido 184 veces. Número 10. Un doblete legendario. Ignacio Escoco pasó a la historia por ser el jugador que más rápido ha marcado un doblete, una hazaña convertida en 2013 y que hasta la fecha no ha podido ser superada. En 2013 fichó por el Internacional de Porto Alegre, en un traspaso por el que el club brasileño pagó 6,5 millones de euros al New World South Boys. Jugando para el Internacional convirtió el doblete más rápido del mundo hasta la fecha, al hacer dos goles en 47 segundos. En un encuentro disputado contra Botafogo en la fecha 14 del Brasileirao 2013, Internacional perdía 1 a 0, pero al minuto 32 con 6 segundos, Escoco empató el partido de tiro libre y luego a los 32 minutos con 43 segundos, convirtió al segundo gol de un partido que terminó 3 a 3. Era apenas una de sus primeras apariciones en el fútbol brasileño y con esa actuación se ganó el respeto y cariño de toda la ficción. Número 9. El gol más lejano de la historia. El gol más lejano de la historia lo tuvo por mucho tiempo el portero bosnio de Leverton, Asmir Begovic. Pero desde inicios de 2021 este récord fue arrebatado por Tom King, un guardameta galés que actualmente juega para el Northampton Town de la EFL League 2, el cuarto nivel del sistema de ligas de fútbol inglés. Sin embargo, Tom King logró este récord mientras jugaba con el Newport County, también de la cuarta división de Inglaterra. Ocurrió el 19 de enero del 2021, en un partido donde enfrentaban al Cheltenham Town. Tom se dispuso a cobrar un saque de meta. Lo hizo con un potentísimo disparo que, ayudado de la brisa, recorrió 96,01 metros de los 111 que tiene el campo para ingresar a la portería rival. Este sería el único tanto de su equipo en un partido que terminaría con empate a uno. Dos días después del suceso, se confirmaría como el gol más largo de la historia, siéndole otorgado su respectivo récord Guinness. Este parece un resultado digno de FIFA, pero los más conocedores del deporte sabrán que realmente es un resultado oficial. Es la mayor goleada en la historia de las clasificaciones de los mundiales, y con su ejecución cambiaría las reglas de este torneo para siempre. El partido tuvo lugar entre Australia y Samoa Americana el 11 de abril de 2001 en el Stadium de Cough Harbour, Australia. Como ya dijimos, culminó 31 a 0, un compromiso en donde el mayor anotador hizo 13 goles. Hablamos de Archie Thompson. Tras su culminación, incluso hubo confusiones por la cantidad de goles anotados, puesto que la pizarra oficial marcaba 32, siendo que solo habían sido 31. El abultado resultado motivó un debate sobre el sistema de clasificación en Oceanía, y la situación de las selecciones de Australia y Nueva Zelanda, quienes contaban con futbolistas profesionales y un nivel muy superior al de sus rivales. Fue así como la FIFA terminaría aprobando el traslado de Australia a la Confederación Asiática de Fútbol en 2005. Número 7. Zlatan y su magia. El miércoles 14 de noviembre del 2012, probablemente fue la mejor noche en la carrera de Zlatan Ibrahimovic. El sueco representó a su selección en un apoteósico partido ante Inglaterra, un partido donde hizo un póker aparte de marcar la que es considerada como una de las mejores chilenas de la historia. Claramente tenía que aparecer en este top, y es que con más de 40 metros de distancia, es difícil que algún día superen a esta joya como el gol de chilena más largo del mundo. Ibra siempre ha sido un jugador atlético, pero es que este gol es sencillamente de otro planeta. Ni sus goles con el Ajax, Milan, Galaxi o Barça, superan al que fue el premio Puskas del año 2013. Aquel tanto fue el último del partido con el que Zlatan sellaría su póker, y con el que pondría el 4 a 3 definitivo para la selección sueca. Número 6. El rey de la Premier. El rey de la Premier League y Fran Lampard perfectamente podrían ser sinónimos, y es que este hombre se ubica en el top 6 de los máximos goleadores de esta competición. Un puesto increíble, pero lo más loco del caso es que lo logró siendo mediocampista, algo nunca antes visto. Por si no fuera poco, también posee el récord Guinness del futbolista que más le ha marcado a equipos de la Premier, consiguiendo marcarle en toda su carrera a un total de 39 equipos diferentes. Lo más épico de todo es que el club número 39 al que le marcó fue nada más ni nada menos que el equipo de sus amores, el Chelsea, conjunto donde participó en más de 10 temporadas consecutivas. Lampard se fue de los Sky Blues por diferencias en la consignación de su nuevo contrato, recayendo en el Manchester City en septiembre del año 2015. Por cosas del destino, Lampard marcaría su primer gol como Citizen ante el Chelsea, entrando así a los libros de historia. Lampard, como todo buen futbolista, no celebró el gol, y como un gran gesto los aficionados londinenses lo aplaudieron al finalizar el encuentro. ¿Imaginas entrar a un partido para posteriormente ser expulsado con tan solo 8 segundos en el terreno de juego? Difícil de creer, ¿no crees? Difícil, pero cierto. Esto fue lo que le sucedió al futbolista marfileño Serge de Joao, mientras jugaba en el Glifada FC, un equipo de la segunda división de Grecia. Lo más sorprendente es que este era su partido debut con el cuadro griego, pero a diferencia de lo que había imaginado, fue un total desastre. Entró de cambio tras un gol del equipo rival al minuto 82 y no pasaron ni 8 segundos y ya el colegial le había enseñado la tarjeta roja. En una dudosa acción en donde probablemente no debió ser expulsado, sorprendentemente el marfileño se fue entre muchas risas, no reclamó ni protestó, simplemente duró riéndose durante la salida de la cancha. Algo la verdad bastante extraño para alguien que estaba haciendo su debut en un club, quizás estaba muy molesto. Lo cierto es que la jugada pasó a ser la expulsión más rápida de la historia. Número 4. El más joven en ganar la Premier Phil Foden ya es una estrella consagrada del fútbol mundial, pero hace 5 años era una de esas simples promesas que estaban a la espera de su gran oportunidad de brillar. Precisamente por esas épocas estaba a la espera de su debut en la Premier League y tuvo la dicha de hacerlo nada más ni nada menos que en el último partido de la Premier en el año 2018. El encuentro con el que el City rompería el récord de los 100 puntos en la liga inglesa. Pero no vinimos de hablar de ese récord, sino más bien del que rompió Foden en ese día, ya que con su ingreso al terreno en el minuto 82 rompió el récord que ostentaba Gail Clichy como el jugador más joven en ganar una Premier League, ya que Foden lo logró con tan solo 17 años y 350 días. Aquel día fue histórico para los Citizens. Su máxima promesa lograba un récord Guinness y al mismo tiempo, ellos lograban la increíble cifra de los 100 puntos con un agónico gol de Gabriel Jesús al minuto 94. Número 3. El brazo más potente. Alireza Veiramband es bien conocido en el mundo del fútbol por una increíble característica que no es muy tomada en cuenta por los porteros, pero sin duda, una vez que se entrena y se domina, se vuelve extremadamente útil. Conocido también por ser portero iraní que le tapó un penal a Cristiano Ronaldo en el Mundial de Rusia 2018, Alireza Veiramband posee el brazo más potente en el mundo del fútbol, ostentando el récord del saque más largo de la historia hecho con la mano, con una ridícula distancia de 61,26 metros. Increíblemente, casi se convierte en la asistencia más larga hecha con la mano, pero lamentablemente para Alireza, el remate del delantero se fue desviado. El guardameta tuvo una difícil infancia y en infinidad de ocasiones ha contado que la potente fuerza de su brazo se debe a que desde muy chico trabajó en la albañilería, un guardameta con una característica espectacular. Número 2. 40 kilómetros por hora. Gareth Bale en 2013 rompería uno de los récords más lindos en el fútbol, el de la velocidad. Y es que el galés, en un partido por la Liga Santander ante el Villarreal, correría 75 metros en 9.12 segundos, alcanzando picos de hasta aquí donde, por cierto, era su debut como futbolista del Real Madrid. Y no contento con ser uno de los futbolistas más rápidos de la historia, marcaría también su primer gol con la camiseta merengue, concretando así un debut soñado. Bale venía de ser el futbolista más caro de la historia, un peso que irónicamente le sentó liviano, demostrando apenas en su primer partido lo que era capaz de hacer con cancha libre. El Madrid conseguiría un empate a dos en el Estadio de la Cerámica, pero todas las miradas aquel día se fueron hacia el Expreso de Cardiff. Número 1. Lewandowski haciendo historia. Nadie tiene duda de que Lewandowski es un auténtico killer, uno de esos delanteros que te erizan la piel y que con su llegada te pueden cambiar un juego en dos minutos, literalmente. El 22 de septiembre del 2015 sería un día especial para el polaco, y es que tras entrar de cambio en un partido donde el Bayern enfrentó al Wolfsburg, Robert marcaría cinco goles en nueve minutos, logrando algo nunca antes visto. Rompió cuatro récords aquel día, el primero por marcar el hat-trick más rápido en la historia de la Bundesliga, el segundo récord fue el mismo solo que con un póker, el tercero fue por ser el primer sustituto en marcar más de tres goles en un partido, y el último se trató del repóker más rápido en la historia de las cinco grandes ligas. Así como lo escuchas, Robert Lewandowski ganó cuatro récords guinness en nueve minutos, marcando al 51, 52, 55, 57 y 60, siendo su último gol el más espectacular de todos. Sin duda romper un récord mundial no es nada fácil, ya sea para bien o para mal, estos tienen una complejidad muy alta, por lo que ostentar un récord de estos tiene mucho honor, respeto, pero sobre todo esfuerzo. ¿Conoces más récords extraños e inusuales? Si es así, déjalos en la caja de comentarios, si vemos mucho apoyo haremos una segunda parte. No olvides poner tu like, que no cuesta nada y nos ayudas mucho. También suscríbete y activa la campanita de notificaciones, eso te hará mantenerte al tanto del nuevo contenido. Esperamos que te haya gustado el video de hoy, gracias por verlo y hasta la próxima.